Undertale, uno de los grandes referentes indies hechos por el gran Toby Fox. Ya saca todos los capítulos de Deltarun, por favor, te pagamos el triple si lo sacas pronto, por favor. Disculpen. ¿En qué estábamos? Oh, sí, sí, Undertale. Debido a su gran historia, hoy les traemos 10 datos que ya conocían de Undertale. Undertale es un videojuego, y no solo eso, es un juego indie, y está creado por el mismísimo Toby Fox. En su mundo existen dos especies, los humanos y los monstruos, pero lamentablemente estos últimos fueron obligados a vivir en el subsuelo sellados por una barrera. El juego se volvió tan famoso por su gran carisma y su historia compleja, pero sobre todo por las tres rutas que se pueden tomar, y la gran diferencia que hay entre estas. Siendo una pacifista y una... La historia fue tan querida por el fandom que mucha gente hizo su propio universo del juego, haciendo los monstruos malos, contando la historia de los siete humanos, algunas parodias y muchos, pero muchos fans. El underground tiene enemigos muy variados y unos muy curiosos, tanto que hay uno en específico que ha hecho explotar el internet por su misterio, y es sin duda Etlacuache. El cual hizo toda una conspiración para meter a un personaje en el juego y hacer que la gente piense que siempre estuvo ahí, logrando su cometido de crear al personaje más misterioso del juego. Pero no era él, era Dios. Sans es el monstruo más débil en la ruta normal, pero el más fuerte en una ruta genocida, y aún así no le llega a los talones a su versión más fuerte, el Sans del Underpants. Solo míralo, todo fachero, con una sonrisa malvada y con esa expresión de los asesinaré a todos. Pero a ti te queda bien, Bruce. Muchos se quedaron con la duda de si Frisk era hombre o mujer, pero creo que todos estamos de acuerdo en que él es determinación. Si alguna vez te sientes triste, recuerda que Frisk es alérgico a los Temis, y peor aún, hay un Temi alérgico a los Temis. Él nunca podrá acabar la universidad como su hermano Temi. En este punto ya se nos acabaron las ideas, pero recuerden que los días son buenos, los pájaros vuelan y las flores crecen. En días como estos, los niños como tú deberían dejar su like y suscribirse. Yo les recomendaría hacer eso si no quieren pasar un mal rato. Sin más que añadir, eso es todo de mi parte. Hasta luego.